Dios les bendiga, bienvenidos a la iglesia de los niños de Amec Casa de Alabanza, una iglesia de presencia. Y hoy vamos a estar adorando, alabando y escuchando la palabra del Señor. Así que te invito que junto a tu familia estén bien atentos y adoren y alaben con el corazón, porque esta iglesia de los niños es para ti. A la derecha, a la izquierda, dando vueltas, dando vueltas, alabando y saltando. Es una fiesta, esto es una fiesta. A la derecha, a la izquierda, dando vueltas, dando vueltas. A la derecha, a la izquierda, dando vueltas. Dando vueltas, alabando y saltando. Es una fiesta, esto es una fiesta. Un salto adelante, uno para atrás, una plaza arriba, una plaza arriba. Un salto adelante, uno para atrás, y todos gritando, y todos gritando. Las manos a un lado, las manos a un lado, y todos gritando. A la derecha, a la izquierda, dando vueltas, dando vueltas, alabando y saltando. Es una fiesta, esto es una fiesta. A la derecha, a la izquierda, dando vueltas. Dando vueltas, alabando y saltando. Un salto adelante, uno para atrás, y todos gritando. Y todos gritando, y todos gritando. Las manos a un lado, las manos a un lado. Esto es una fiesta, esto es una fiesta. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día. Gracias porque nos permite estar juntos de nuevo en la Iglesia de los Niños. Señor, te pedimos que bendiga a Puerto Rico, al planeta Tierra. Que este año sea muy bueno, y que bendiga a todos los niños y a todos los padres. En el nombre de Jesús, amén. Ahora vamos a escuchar una alabanza especial interpretada por Kaylee, una de las niñas de nuestra Iglesia. Y esta alabanza se llama Muévete en mí. Y si tú sientes en medio de esta alabanza, si sientes en tu corazón, cantarle al Señor, adorarle, levantar tus manos, hazlo y no te detengas. Y tú también declara y dile al Señor, Muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para la guía del Espíritu de Dios. Está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Lleva mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios tu Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar el Espíritu de Dios. Está aquí para liberar. Está aquí para liberar. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Y a mí me alegra de tu amor. Muévete en mí. Dios tu Espíritu. Muévete en mí. 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 Muévete en mi, muévete en mi, toca mi mente, mi corazón, llama mi vida de tu amor, muévete en mi, Dios Espíritu, muévete en mi Muévete en mi, muévete en mi, toca mi mente, mi corazón, llama mi vida de tu amor, muévete en mi, Dios Espíritu, muévete en mi Muévete en mi, muévete en mi, toca mi mente, mi corazón, llama mi vida de tu amor, muévete en mi, Dios Espíritu, muévete en mi Muévete en mi, muévete en mi, Dios Espíritu, muévete en mi Estamos muy emocionados de comenzar un nuevo año de la Iglesia de los Niños. Esta es la primera Iglesia del Niño del Año Y queremos comenzarla declarando algunas de las promesas que el Señor tiene para ti y para tu familia. Vamos a escuchar algunos de nuestros niñas. Dios en nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura, el momento de angustia. Salmos 46, 1. Amén. Dios nos promete amarnos. El amor de Dios es eterno y siempre está con los que le temen. Salmos 103, 17. Dios les bendiga. Dios nos promete fuerzas. Isaías 41, versículo 10, dice No tengas miedo que yo estoy contigo. No te desanimes que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da las fuerzas. Y siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Dios les bendiga. Las promesas de Dios son sí y amén. Dios nos promete protección. Tú eres mi refugio. Tú eres mi refugio. Tú me protege del peligro. Y me... Pero... Te das con un cántico de liberación. Salmos 32, 7. También en la Biblia dice que Dios nos promete paz. Dice en Filipenses 4, 6 a 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Dios nos promete ser fiel. Porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Amén. Salmos 100, versículo 5. Dios dice así, Dios nos promete perdón de nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará. Dios dice así, Dios nos promete perdón de toda maldad. Primera de Juan 1, 9. Dios promete descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Dios promete ayuda. ¡Sí! Qué bueno es comenzar este año con esperanza. Y qué hermoso es ver a nuestros niños declarando esas promesas. Hazlas parte de tu vida y recuérdalas en cada circunstancia. Porque Dios nos promete fuerza, ayuda, nos promete amarnos, nos promete descanso, protección, sanidad. Hay muchas promesas en la Biblia para todos los que le aman. Nuestro Dios es fiel y por eso podemos confiar que cumplirá todo lo que ha dicho. Nos vemos en la próxima Iglesia del Niño. Dios les bendiga. ¡Suscríbete al canal!